Hola a todos, como buenas a todos, espero que muy muy bien, esto es plantas contra zombies 2 y nos encontramos en el día 5 de vuelta a casa de neón y en esta ocasión la misión es defender estas 4 plantas de los zombies y el zombie más difícil aquí es el zombie bailador y pateador, que le encanta bailar y patear ahorita lo van a ver, va a salir en la parte de abajo bailando y pateando como lo ven, ya llegó y acaba de patear a nuestra patata dejemos que los zombies pasaran por el medio ya pasaron activamos el poder para que no puedan destruir nuestra planta seguimos protegiendo seguimos protegiendo las plantas seguimos protegiendo las plantas esta estrategia no funcionó, la vamos a cambiar les invito a que vean como pasó esta dificultad y como seguimos avanzando en este día bueno, esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima